Hello Hoy os traigo Haul de maquillaje bueno, Haul de Druny lo único que no todo es de Druny hay alguna cosa de primor lo único que lo he puesto todo en la misma en la misma bolsa y esto no cabía, así que vamos a empezar con el Haul Primero voy a empezar con lo grande porque así ya me lo quito en medio esto es porque yo me hago la queratina, aunque no lo parezca porque ayer me dormí con el pelo mojado y se me han hecho ondas, yo tengo la queratina entonces, esto lo sacan en Druny y esto es una mascarilla y esto lo tengo que mirar porque no sé muy bien cómo se utiliza es como una dosis que le pones más al pelo de queratina no sé, tengo que ver muy bien cómo funciona pero aquí tenemos el pack que vale creo que 5 euros y esa es la mascarilla que te lo tienes que poner una vez a la semana dejarla dos horas a actuar y a enjuagarte el pelo con una mascarilla normal lo único que es ponerla una vez a la semana y dejarla dos horas pues vas haciendo cosas por casa y después te duchas y ya está ahora sí, vamos con la bolsa de Druny hay cosas que no son de Druny y hay alguna cosa de Primor pero está todo mezclado o sea, yo voy en más nada primero primero tenemos este fijador de pestañas de NYX que no lo he probado si queréis un vídeo probando los productos pues claro, este no lo he probado porque todo es nuevo yo no sé por qué estoy diciendo no lo he probado porque todo es nuevo este producto este producto que si queréis que haga un día probando maquillaje o si lo queréis también en Tik Tok que me podéis seguir por aquí pues lo hago pero este sería el fijador el fijador de pestañas de NYX que mucha gente está muy contenta de este producto después esto lo compré porque yo soy un poco raro bueno este de aquí si es que por la luz no sé qué pasa que valía 1,50 y yo soy una obsesionada con los coloretes bueno ya lo veréis y ahora se me ha bajado el color pues me he puesto un montón y tengo que tener mil coloretes entonces este valía creo que un euro y medio o dos en Druny y me lo compré y todavía no lo he estrenado así que es de la marca Love the Makeup y he dejado un acabado mate no sé no lo he probado si queréis hago un vídeo probando los productos o si no decidme por los comentarios si lo queréis también en Tik Tok seguimos tenemos la Viral Firework Máscara de Pestañas de Maybelline que esta creo que la probé y creo que me dejó muchos pegotes pero tengo quiero darle una segunda oportunidad porque no sé si es porque me pasé de cuando pasa un autobús cambia el color del fondo pero excesivamente bueno por lo que íbamos creo que es que puse demasiado producto y creo que esta Máscara de Pestañas con muy poco producto ya funciona así que le voy a dar una segunda oportunidad pero este ya no seguimos este corrector de aquí es que nunca he tenido un corrector líquido este creo que es es de la marca Glam este es de Primor y es así y la verdad es que es pequeñito y nunca he tenido un un corrector siempre lo he tenido en stick en plan en stick pero no en líquido y lo quería probar en líquido a ver qué tal iba y cogí este y es el color más flojito no sé si será mi tono o no pero es el más flojito que había y quedaban pocos la verdad y dije pues para mí y creo que costó dos euros dos euros creo ahora me está dando una luz en los ojos que me ha molestado un montón seguimos vale tenemos esta máscara de pestañas de L'Oréal Paris que tampoco la he probado y ya os diré qué tal también es este de aquí que la verdad es que no tengo referencias de nadie no lo he visto a nadie en en tiktok y es raro bueno al igual soy la primera en probarlo yo qué sé no alguien siempre la va a probar después pues tengo este eyeliner eyeliner no sé hablar tengo este eyeliner de NYX que que yo no me suelo hacer eyeliner lo único que lo quiero probar no sé darme tips de cómo hacer un eyeliner porque yo no me sé hacer eyeliner lo he probado con los lápices porque sí que lápiz tengo de eyeliner y cuando me lo hace otra gente me gusta pero cuando me lo hago yo en plan no es que no me guste es que no no me lo sé hacer así que no sé si me podéis dar tips o algo para para probar y este es de NYX seguimos es que hice un pedido online también entonces hay cosas que vendrán y después tengo este bueno me compré este pintanglas de de easy que es así rojo 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 y es de gel así que después tengo vale este es un paquete porque se escuchaba gente de la calle no lo entiendo si tengo todo cerrado bueno después me compré bueno le compré a mi pareja este lip balm que vienen dos y es de la marca Essence y uno me lo he quedado yo y otro se lo he quedado a mi pareja y nada que pensaba que daba color porque me dijeron las del droni hay un perro que está chillando todo el rato y me está moviendo ahora cuando callo yo calla él ves que rabia y me dijeron las del droni que este daba un poco de color spoiler no deja nada de color pero nada eh o sea nada es un un lip balm de toda la vida después esto sí que ya lo pedí online vale vale estos son cuchillas que no sé si os puedo enseñar por por de la marca big y las cogí porque estaban rebajadas de 2 a 1 o 50 y siempre hacen falta y vienen 5 no los voy a enseñar por si no quiero que me quiten el vídeo y vienen así y después me pedí el famoso eh tinte de mejillas y labios que es es el dupe de benetint que no lo he probado y he visto que mucha gente lo ha probado y le gusta eh de precio hay una diferencia brutal eh sí que este no es barato barato pero comparado con eh el de benefit es muy barato difuminar rápidamente vale o sea ya lo pone aquí porque mucha gente dice que se le queda como como a clapas y es que se tiene que difuminar eh muy rápido porque si no se queda como las marcas de donde has echado el producto y la verdad es que ya te lo pone aquí ya te advierten y bueno esto sí que tenía muchas ganas de probarlo porque lo he visto un montón por tiktok y he dicho este mmm lo quiero sí o sí y nada que es por lips por labios y cheeks por mejillas así que dos en uno estos productos dos en uno a mí me encantan porque mmm no sé es como que mmm hacen más una función y en un solo producto así que te gastas dinero en un solo producto y hace doble función y me encanta y después por último ya que compré por internet ¿cómo se llama esto? cuando te dan una prueba que es un protector solar anti manchas ehm eh cincuenta es un protector anti manchas cincuenta y me han dado pues como una prueba que por comprar en droni online pues te dan pues como pruebas de colonias de cremas de algún producto te dan así en formato viaje o en formato ehm pequeño y ahora ya sí ya estaría todo el haul de droni ha sido un montón en verdad eh ha sido un montón de cosas ya no me voy a comprar más cosas porque tengo un montón de maquillaje durante un tiempo largo no me voy a comprar nada y eh lo prometo porque tengo que ahorrar también porque de pronto me voy de viaje con una amiga entonces tengo que ahorrar entonces no me puedo comprar nada de maquillaje y la de además ya tengo un montón si queréis algún vídeo probando pues estos productos nuevos decírmelo también me lo podéis decir por tiktok también hago muchos get raised with me y hago hago probando algún producto nuevo y tal y nada que espero que os haya gustado el vídeo os dejo por aquí mi instagram por aquí mi tiktok y ahora sí nos vemos al próximo vídeo adiós adiós